¡Por favor! 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 ¡Nada más decirles que les quiero mucho! ¡Que amor con amor se paga! ¡Por favor! ¡Que mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes! ¡Por favor! 11 de julio del 2022 y están ustedes en este, con el favorito de Murrillo Moreno, y este video me da, me da indignación, me da tristeza. ¿Cómo puede haber mexicanos que alaben a este tipejo? ¿Cómo puede haber mexicanos que, aún viviendo en Estados Unidos, crean que en México las cosas están muy bien? Crean que en México la cosa está de maravilla, que somos una potencia mundial, que somos un país líder en economía, en seguridad, en empleo. No me entra en la cabeza cómo esta gente puede ir al hotel en donde está hospedado López Obrador para alabarlo, para aplaudirle como una foca. Da tristeza, da indignación, lo digo con todo respeto. Yo conozco muchos migrantes mexicanos que sudan sangre, literalmente, para poder enviar dinero a sus familias acá en México. ¿Por qué tuvieron que emigrar a los Estados Unidos? Pues porque no hay trabajo, no hay oportunidades. Si este gobierno de la transformación de cuarta fuera tan genial como dicen, pues no tendrían la necesidad de estar en los Estados Unidos y ya se hubieran regresado. Hoy viven cómodamente allá en Estados Unidos con su green card, ganando dólares. No, vengan acá a México. Vengan acá a México a vivir la inseguridad, a vivir el desempleo, a vivir la falta de oportunidades, a vivir la escasez de medicinas en los hospitales públicos. Vengan acá, migrantes mexicanos que alaban a López Obrador. Vengan acá a México, regresense. No sean cobardes, regresense y vamos a ver si lo siguen alabando. Da tristeza, da indignación ver este tipo de videos que ojalá. Dicen por ahí ya en las benditas redes sociales que es gente pagada. Que es gente pagada por Ramírez Cuevas, que es gente pagada por la gente cercana a López Obrador. Afortunadamente en el video se ve poca gente. Son pocos los tontos, son pocos. Es poca la gente que ya sigue alabando a este presidentucho de pacotilla, a este presidente de cuarta. López Obrador mañana hará el ridículo nuevamente en los Estados Unidos. ¡Nada más decirles que les quiero mucho! ¡Que amor con amor se paga! ¡Que mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes! ¡Te queremos más!